Muy bien, por lo que más quieran, hagan lo que hagan, no busquen Zootopia en Dumbro. En serio, se podrían encontrar con cosas que tal vez no es lo que querían. Zootopia es la nueva película en la colección de películas de Walt Disney Animation Studios, después de un año de ausencia. Aunque en realidad no se sintió tanto, tuvimos dos películas de Pixar el año pasado, y este año tenemos dos películas de Disney, y aparte Pixar, ¿eh? Me agrada esto. Y bueno, Zootopia es la historia de Judy Hopps, una conejita que siempre ha querido ser una policía. Entonces, cuando lo logra, se topa con un caso que podría probar que los conejos también son aptos para ser policías. En ese momento, es cuando se tiene que unir con Nick Wilde, un zorro, que es un estafador, para conseguir las pistas que necesita para resolver este caso. Entonces, como podrán ver, esta es una historia de compañeros detectives, policías, es una historia original, no está basada en ningún cuenta, es la primera historia original que ustedes dicen desde el 2008 que hizo Walt. Además de que es una historia con animales antropomórficos, creo que desde Robin Hood que no hacían algo así. Entonces, esta película es realmente sorprendente de lo buena que es. El concepto no le tenía tanta confianza como, por ejemplo, ahora la tengo con Moana. Es decir, sabía que iba a ser una historia original, pero la idea de los animales antropomórficos en CGI no me agradaba mucho, es decir, no me sonaba, no me parecía natural, no creí que fuera a funcionar en el CGI, ¿me entienden? Parece algo más como que debería ser tratado en animación tradicional. Pero, hemos tenido varias películas, nada más que del lado de Dreamworks, por ejemplo Kung Fu Panda, y funciona bastante bien, así que... Ahora, si ya viste el tráiler, seguramente ya sabes lo primero que hay que saber de esta película, que es muy divertida, es... hay chistes por lo que quieres, graciosa, pero aparte de eso, hay una gran dinámica en la película, que no se mueve, y donde cuando crees que ve en una dirección, cambia la otra, y hay varias tramas, entonces, esto es muy divertido, es un gran tiempo para pasar en la familia. Y eso es lo mejor de esta película, es para estar en la familia, no es una película de niños. Últimamente con las películas de Disney ha habido mucha controversia, bueno, no controversia, pero ha habido mucho conflicto entre las personas, que bueno, en realidad ha sido así toda la vida, pero... Este es un tema del que pienso hablar próximamente, no tengo idea de cuándo, pero algún día subiré un video hablando precisamente de esto. Pero en sí a lo que me refiero es que ya muchos toman a Disney como algo solo para niños, y ven que Frozen está sobrevalorada, que Enredadas es otra película de princesas, que Big Hero 6 es predecible, entonces... A la gente le parece que ya todo es una fórmula, y sí, en parte lo es, pero... De todas estas películas que han salido últimamente, Zootopia es la más familiar de todas, y además, la más adulta, créanme. Toda la gente que conozco, que ha visto esta película, se ha dado cuenta de los mismos subtextos que yo la encontré. Y entonces, no se tardarán en darse cuenta de que hay muchos temas, o sea, que hablan de racismo, de ese tema que está últimamente sonando muy fuerte en Estados Unidos, que es este, la arbitrariedad de los policías. Entonces, esta película llega a tocar temas en una ciudad que parece perfecta, la ciudad de los sueños, una utopía animal, hay mafia, hay corrupción, racismo. Entonces, esto es muy adulto. Cualquier persona que vaya, se dará cuenta, y los niños se divertirán, y cuando lo vean en el futuro, comprenderán muchas cosas. Si tuviera un problema con esta película, es que últimamente Disney ha tenido algo con los giros en la trama en sus finales. Entonces, yo lo pude predecir. Y no aseguro que todos lo hagan, porque está bien manejado, pero debido al hecho de que han tenido este trauma y esta necesidad de hacer giros, yo pude predecirlo. Y también que, a pesar de que es una película de Disney, de Walt Disney Animation Studios, no la sentí como una, es decir, le falta esa magia de Disney, ese, no sé, ese sentimiento de que es un cuento de hadas, algo así. Pero es algo muy personal, ¿eh? En realidad, la sentí más como una película de DreamWorks, pero es algo que solamente yo sentí, y seguramente ustedes no tendrán problema con eso. Creo que Zootopia se merece un bien recibido Amazed. Chicos, como siempre, muchas gracias a todos por ver. Recuerden suscribirse, darle like, y comentar abajo lo que les pareció a la película. Yo me despido, soy Memo Rojas, y no voy a decir, corten. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!